Otra frase, y aquí vamos por las preguntas para pedir ayuda. Entschuldigung, permiso. Parece súper importante tener esta frase. Entschuldigung, ¿dónde queda el baño? La teórica no es ya alles, ¿verdad? Entschuldigung, ¿dónde queda el baño? Entschuldigung, ¿dónde queda el baño? Como también puedo hacer, ¿dónde queda el baño? ¿Dónde queda el baño? ¿Dónde queda el baño? Estoy en la ciudad y quiero preguntar. Un supermercado, ¿dónde está una apotheca? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Hay que saber. La policía, la posta. La posta es el correo. ¿A dónde quiero llegar? Cuando quiero preguntar, ¿dónde está algo? ¿Dónde encuentro algo? Entschuldigung, una manera educada de acercarse a la persona. ¿Dónde queda el baño? Das Bad, ein supermarkt, eine apotheke, una farmacia o droguería. Die Polizei, necesito ir a la estación de policía. Die Post, el correo. Ein Krankenhaus, el hospital. Puedo usar esta misma frase reemplazando entonces das Bad por lo que yo estoy buscando. Es una pregunta en donde yo uso un adverbio de pregunta wo, entonces va primero el adverbio de pregunta wo y luego el verbo, en este caso ist, como también puede ser liegt. La gente cuando llega el pacificado. La gente cuando llega la patita a la autonomía. La gente cuando lleva a la 상 prices momentuosa. es